Sin lugar a dudas hay muchos hogares que están sufriendo la desaparición de varios de los miembros de sus familias. El caso de estas mujeres o de esta mujer y sus dos niñas y el caso también de los payasitos que siguen creando angustia entre la sociedad guatemalteca. Tanto así que el Inasif hoy daba a conocer que los dos cuerpos localizados ayer en Villanueva no pertenecen a ellos. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses Inasif informó que los dos cuerpos encontrados en el asentamiento Luz de Cristo en la colonia Villalobos 2, zona 12 de Villanueva, no corresponden a Jocelyn Chacón y Nelson Villatoro, los payasitos Chispita y Charquito que están desaparecidos desde el pasado 9 de mayo, lo cual se determinó por medio del reconocimiento hecho por los familiares. Esto impulsó que este lunes se realizara una caminata pidiendo la pronta aparición de la pareja y denunciaron la molestia de la persona que los contactó para asistir al evento realizado en una cárcel de Escuintla, por lo que exigen una pronta acción de las autoridades. El evento que Chispita y Charquito fueron a cubrir no era evento de nosotros, era un evento que otra payasita de aquí de la zona 6, ella llamó para que le pudieran cubrir a ellos ese evento, o sea que a quien contrataron fue a esa payasita. Nosotros no sabíamos qué era la pesadilla que íbamos a vivir, por lo cual no quiso decir a ella quién la había contratado, no quiso decir si ellos realmente habían salido o no habían salido, cómo habían trabajado, cómo había salido el show, no sabemos nada porque ella no nos quiere dar ninguna clase de explicación. Lo que sí quiero decirles es que están molestos porque tuvimos que dar el nombre y el número de teléfono de ella porque a ella contrataron, y ella contrató a mi hija y a Charquito. Al llegar a Gerona, la mamá de Chispita fue atendida por las autoridades del ente investigador a quienes expuso la situación y cómo estos 22 días de angustia han sido una verdadera pesadilla. Por instrucción de la fiscal general y jefe del Ministerio Público, este día se recibió a familiares de la pareja de esposos desaparecida el pasado 9 de mayo. Durante la reunión, funcionarios del Ministerio Público, entre ellos el primer subsecretario general y la segunda subsecretaria, así como la fiscal regional de la Coordinación Nacional, atendieron y escucharon las peticiones de los familiares de la pareja desaparecida y manifestaron que como institución no se escatimarán esfuerzos para dar con sus familiares. Estas acciones por medio de la fiscalía continúan en desarrollo. El Ministerio Público continúa con un compromiso firme para poder localizar a las víctimas y de esa cuenta se realizan acciones coordinadas con otras instituciones para su...